Arborea, tú eres el aire que a mí me lleva Con Camarón de la Isla no sólo nació un cantaor de singular estilo, sino una determinada forma de sonar el flamenco, lo que se dio en llamar el sonido canastero, que dista mucho del timbre que tuvieron Antonio Mairena, Chacón, Marchena o Pastora. Y es esta, en nuestra opinión, la característica más personal del cantaor de San Fernando. Entre el mito de... ...de camino, fuente de piedra, cantarillo de agua, Lleva a mi yegua, lleva a mi yegua. La sola rompe la mano, y la espuma levanta, y la sola rompe la mano, y sobre la arena blanca, que yo me duermo ...pa' de piedra... Ay, lelelelelele, ay, lelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele El barquito de vapor, ahí está eso con la idea, hay que en echándole carbón, hay navega contra marea. A mí me dio de nacer, ay bendita sea la tierra, a mí me dio de nacer, a ese año que yo viviera siempre la recordaré, a ese año que yo viviera siempre la recordaré, yo pego un tiro al aire, cayó en la arena, confianza en el hombre, nunca la tenga, nunca la tenga hermana, nunca la tenga, yo pego un tiro al aire, cayó en la arena. ¡Adiós! ¡Adiós! Ay, soy aquel contrabandista Que siempre huyendo va Ay, que cuando salgo con mi acta Ay, que del peñón de ella está Y si me sale en el escape Ay, el alto a mí me da Ay, que dejo ni acá al escape Ay, que ya sabe a dónde va Ay, cuando va andando Cuando va andando Cuando va andando Cuando va andando Rosa y lirio Lirio y rosa va derramando Ay, que del peñón de ella está Música Ay, cuando pasa la tormenta, ay, está más clara la tarde Ay, me gusta reñir contigo, ay, porca luego hago las pases Ay, me gusta reñir contigo, ay, porca luego hago las pases Que ya los titirimundis, que yo te pago la entraja Que si tu madre no quiere, ay, qué dirá, qué dirá Ay, qué dirá, qué dirá Ay, que tendrá que decir que yo te quiero y te adoro que yo me muero Ay, me gusta reñir contigo, ay, me gusta reñira Ay, te bendito que yo me muero Y por el apellido rosa Ay, María, sé que te llamas Y por apellido rosa Que va a alegar tu dulce nombre Ay, que el pina de ser a gozar Cuando te vengas conmigo ¿A dónde te voy a llevar? Cada turno paseíto Por la muralla real Por la muralla real Por la muralla real Cuando te vengas conmigo ¡Gadón!